Buenas a todos, soy Nekro y este es un especial de 100 suscriptores. Primero de todo quería daros las gracias por haber llegado a esta cifra y segundo pues quería comentaros un poco las novedades para el canal y eso, y a ver que os parece. En primer lugar, como os comenté, tenía pensado montar una serie de vídeos en plan semanales y tal, ¿no? En la que los suscriptores me mandáis vuestros replays con buenas muertes, en plan pues eso, triple kill, cuadra kill o una muerte que pueda estar bien. O por ejemplo también escenas graciosas, ¿no? Típica escena ahí que pueda resultar graciosa, pues también tenía pensado hacer un montaje de ellas. Y bueno, todo esto se hace con un programa que se llama LOL Replay, el cual como vemos aquí arriba tenéis el link para poder descargarlo. Es bastante sencillo e intuitivo. Una vez estemos en la página nos lo descargaremos y ocupa bastante poco. Lo instalamos y tal. Y aquí como vemos arriba tenemos lo que son las opciones. Bueno, pues ahí tenemos donde irá destinado los replays. Elegiremos nosotros donde queramos guardarlos y tal. Otro de ellos es donde esté instalado el hijo en Legends. Esto te lo hace automáticamente el programa. Con este programa lo tenéis que tener abierto. No tenéis que hacer absolutamente nada. Simplemente jugáis la partida y automáticamente se grabará el replay. Como vemos ahí hay una pestaña donde ponen mis repeticiones. Pues bien, ahí una vez hayáis terminado la partida y tal. Incluso sin el juego abierto. Seleccionáis vuestro replay y le dais a reproducir. Y a partir de ahí ya podréis verlas y tal. A la dirección a la que mandaremos es la que vamos a ver ahora en pantalla. Esta de aquí. Me mandáis vuestro replay y me gustaría que pusieseis en el minuto donde está dicha muerte o dicha escena. Me lo comentéis un poco. Dos minutos, si hay varias o lo que sea. Y vuestro nombre de suscriptor. Con eso ya valdría. Yo pues iré mirando poco a poco el email y tal. Y iré haciendo una recopilación de todas ellas. Y luego lo subiré y a ver cómo queda. Y eso, ¿no? Comentadme de todas formas si tenéis cualquier duda sobre el programa. La ponéis aquí en este vídeo y entre todas la resolveremos. Por eso no hay problema. Otra de las cosas es como agradecimiento a los suscriptores y tal. Me gustaría que la siguiente guía o una de las siguientes, bastante pronto sería, la eligieseis vosotros. Había pensado que fuese de la siguiente forma. Por ejemplo, si tenéis pensado la que más os gustaría ver, cualquiera. Excepto el nuevo personaje, Lulu, que ese lo voy a subir igualmente. Por lo que vosotros, si por ejemplo queréis Orianna o Temo, el personaje que queráis, pongáis un comentario en el cuaderno. En plan, yo voto por este personaje. Y los demás usuarios lo que tienen que hacer es lo mismo. Y si ya hay un personaje con ese nombre, que es el que vosotros queréis, y dos personas ponen Udyr. Pues en vez de ponerlo, simplemente darle un voto positivo a ese personaje. Y pasados unos días, yo miraré, y el que más votos positivos tenga, lo haremos de esa guía. Y el segundo que más votos tenga, será la siguiente. De esta forma, las siguientes dos guías serán la elección vuestra. Ya digo, como he dicho antes, cualquier personaje que queráis. Simplemente a excepción del nuevo, que lo haré igualmente, y ya está. Y bueno, por último, otra serie de vídeos que tengo pensado hacer es, cuando saquen un campeón nuevo, como siempre suelen haber cambios otros personajes y tal, pues comentar que me parece ese parche, ¿no? Los cambios que hacen a X personajes, o nuevos ítems, y dar mi opinión. Así como luego cada uno puede poner un comentario en plan, pues yo este cambio no me parece bien, o yo esperaba un nerfeo a tal, o ese tipo de vídeo que también hay gente que me lo ha pedido, y está muy bien informarnos un poco de los cambios que van introduciendo y todo eso. Y bueno, con esto concluimos con este especial de 100 suscriptores. Recordad, si tenéis cualquier duda referente a este vídeo o a cualquier otro, me dejáis un comentario y yo lo responderé. Nos vemos y gracias por los 100 suscriptores.